Hola a todos. En este video, te enseñaré cómo eliminar la cuenta de Google del Samsung A03 Core con Android 12. Primer paso, iremos al inicio y nos conectaremos a una red Wi-Fi. Posteriormente, daremos siguiente y esperaremos a que termine el proceso hasta que llegue donde nos pide la cuenta de Google. Pueden ver que no se ve el botón Omitir para proceder. Regresamos a la parte de las redes. Estando aquí, presionamos en el engranaje de la red a la que estamos conectados. Ahora, presionamos donde dice Código QR. Nos saldrá una nueva ventana. Ahora, solo presionamos en Compartir con Nervaí. Presionamos en Activar. Ahora, presionamos donde dice, ¿Necesitas ayuda para compartir? Presionen bien porque tuve que presionarlo tres veces para que procediera al siguiente paso. Nos cargará una nueva ventana. Ahora, tan solo presionamos en los tres puntitos que están en la esquina superior derecha. Nos saldrán cuatro opciones. Presionamos donde dice Compartir artículo. Nos sale un mensaje que dice que ninguna aplicación puede hacer esto. Simplemente, presionamos Power para apagar y encender la pantalla y listo. Ya se pueden ver diferentes opciones. Ahora, solo presionamos Google Go. Presionamos en Usar 50 de Google. Nos sale una nueva ventana y presionamos en Listo. Veremos unas búsquedas hechas por la app. Tan solo presionamos en Cómo compartir archivos, aunque pueden presionar en cualquier opción. Se nos abre una nueva ventana. Y ahora, presionaremos el botón de tres líneas que se encuentra en la parte inferior izquierda. Presionamos en Abrir en el navegador. Se nos abrirá el navegador y presionamos en Aceptar y Continuar. Presionamos No gracias. Nos mandará a una nueva ventana. Ya estando aquí, presionamos en la URL. Escribiremos GSMN o FRP y elegimos la opción que se nos sugiere. Daremos clic en la primera página. Estando aquí, daremos clic encima de la aplicación Lock. Se nos pedirá que elijamos un tipo de bloqueo. Elegimos Patrón. Dibujamos el patrón deseado y damos en Siguiente. Y lo volvemos a dibujar y presionamos Confirmar. Pasará lo siguiente y tenemos que repetir el paso del patrón. Nos sale un aviso de que la app se detuvo y solo presionamos en Cerrar app. Volvemos hacia atrás, es decir, volvemos a la página de las apps. Presionamos nuevamente la aplicación Lock y repetimos los pasos del patrón hasta que nos salga la opción que nos permita continuar. Bueno, aquí ya nos salió. Tan solo presionamos Omitir. Pueden ver que si bloqueamos y desbloqueamos la pantalla nos pedirá un patrón y escribimos el que anteriormente metimos. Bueno, ahora solo queda regresar hasta el inicio. Presionamos Iniciar y Siguiente. Esperamos a que termine el proceso. Presionamos No copiar. Nos mandará a la ventana del patrón. Aquí dibujamos el patrón que usamos anteriormente en los pasos. Esperamos a que termine el proceso. Como pueden ver, aquí ya al pedirme la cuenta sale el botón Omitir. Lo presionamos y continuamos con el proceso. Presionamos Más y luego Aceptar. Presionamos Omitir. Presionamos Omitir. Siguiente. Y Finalizar. Listo, ya estamos en el inicio del teléfono. Ahora queda hacer un paso más. Vamos a Ajustes. Deslizamos y elegimos la opción Sistema. Antes de continuar, les mostraré la versión de Android del teléfono. Pueden ver que es la 12. Bueno, regresamos y presionamos en Restablecer. Presionamos en Restablecer valores predeterminados. Presionamos nuevamente Restablecer y confirmamos dibujando el patrón. Presionamos Eliminar todo y listo. El teléfono se reiniciará automáticamente. Aquí haré que el video vaya más rápido. Bueno, iniciamos el proceso de configuración sin necesidad de conectarse a una red. Continuamos con el proceso de configuración y listo. Ya estaremos en el inicio del teléfono. Ya puedes usarlo nuevamente. Si te sirvió, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.